¡Suscríbete al canal! Realmente no sé cuánto dure estas aventuras, señores Pero bueno, vamos a ver, vamos a crear un nuevo mundo, señores Vamos a crear un nuevo mundo, vamos a ponerle Fibelandia Sí, vamos a ponerle Fibelandia, ¿vale? Fibelandia Creo que en modo Survivor Más opciones, pues bueno, estructuras, hablar teorías, permitir usar trucos, no, bla, bla, bla Y pues bueno, crear mundos, señores Bueno, vamos allá, señores Y pues bueno, no olvides dejar tu like, compartir Y si no estás suscrito, pues te invito a que te suscribas, ¿vale? Vamos a estar creando una casa Cosas así por el estilo Si podemos ir al Nether o podemos ir por el Dragón Pues bueno, eso sería muy, muy, muy magnífico, señores A ver si no me da lag, ok, no, no, no me está dando lag Este, y de hecho creo que le puedo aumentar un poquito los chunks Para ajustes de video Vamos a ver Un poquito Vamos a ponerle a 5 chunks Vamos a ponerle a 5 chunks Y pues bueno, vamos a ver cómo nos ve A 16 FPS Y pues bueno, no me va tan, no, no me va lag, señores Y pues bueno, lo primordial, señores Hay que buscar, vean, ahí hay un hongo Si, hay un hongo Si, es un hongo, señores Perfecto Y pues bueno, ¿qué puedo hacer con esta serie? ¿Cuál es mi beneficio? Bueno, mi beneficio es poder, este Poner las estructuras muy rápido Al momento de hacer shift Y más que nada, pues bueno, vamos a estar, este Crafteando muchas cosas, ¿vale, señores? Este, en Minecraft, ¿vale? Si les gusta, pues bueno, ya vamos Y ya estaremos implementando lo que viene siendo Una serie de mods Como lo hacen los demás youtubers Y porque yo no lo haría, ¿vale? Y lo primordial es, pues bueno Ya saben que Minecraft es, este Hacer nuestro piquito de oro Digo, nuestro piquito de madera Nuestro, nuestra espadita de madera Y al igual, nuestra pala Nuestros accesorios, ¿no? Lo cual, este, pues bueno Vamos a estar sobreviviendo En este mundo de lo que es Minecraft, ¿vale? Señores, si realmente me gusta Me gusta esta área para hacer nuestra Para hacer nuestra, nuestra linda casa Pero, eh, me gustaría Ok, perfecto Aquí hay vacas Esto nos va a servir un poquito Para las vacas A ver Perfecto Aquí hay vacas Eso me agrada Las vacas nos van a Nos van a dar, este Muchas, muchas cosas, señores Vamos a hacer palitos Creo que con estos cuatro Y luego nos aventamos Un piquito Y luego del piquito Nos aventamos Este, la espada La espada de madera Perfecto La espada de madera Ya la tenemos Y, a ver Vamos a hacer otro, otro, otro piquito Otros, otros cuatro palitos Y nos aventaremos Una primera hacha ¿Vale? Hay que, hay que estar Totalmente, eh Bien, bien equipados Señores Para no, para no tener Ningún, ningún problema ¿Verdad, señora vaca? Yo lo sé, señora vaca Vamos a estar, vamos a estar aquí Practicando un poquito Lo que es Minecraft ¿Vale? Ya tenemos las tres cosas Muy, muy importantes De Minecraft Que es nuestra, nuestra hacha Nuestra hacha de madera Nuestra palita Y nuestra espadita Pero bueno Antes de que se me vayan Este Vamos a estar buscando También ovejas Vamos a estar buscando ovejas Para, pues, hacer nuestra ¿Dónde te me fuiste? ¿A dónde te me fuiste? ¿Se murió? Ok, perfecto Eh, nos están dando Cuatro, cuatro de cuero Eso es bueno Vamos a poder, este Hacer nuestra Al menos una armadura de cuero Por el momento ¿Vale? Estas acá Eso es bueno Y en fin Bueno, señores Vamos a buscar Eh, siempre me ha gustado Buscar, este Los lagos Más que nada Ah, miren Perfecto Hablando de lagos Vean, ahí hay un laguito Y al lado Creo que hay una montaña Es lo que quiero pensar, señores Eh, perfecto Creo que aquí haremos Nuestra primera Nuestra primera casita Aquí tenemos todo Todo, todo Tenemos un buen lugar Como tenemos Hojas, árboles Este, pasto Eh, entre muchas cosas Y creo que Lo voy a hacer Me gustaría hacer Una casa Arriba de un árbol Señores ¿Les gustaría Arriba de un árbol? A mí sí me encantaría Hacer una casa Arriba de un árbol Eh, a ver O si podemos encontrar Más cosas O, ok Ya Ok, perfecto Vamos a tener que hacer Un horno Porque Ya me estoy quedando Sin Me estoy Me está dando hambre Señores Me está dando hambre ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Ok, miren Ovejas, ovejas, ovejas Perfecto ¿Una casa? Ok, perfecto Estamos Esto es nuestra salvación Mientras no sea una bruja Eh, porque ya saben Que en Minecraft Ya hasta aparecen Brujas Y brujos Y bla, bla, bla Bueno, al menos Ya tenemos Este Ok, a ver Bueno, al menos Ya tenemos Cuatro Cuatro de lana Y a ver A ver Esperemos que Ok, miren Aquí hay un honguito Este honguito Nos va a servir de algo Y pollos Miren, aquí ya hay pollos Ok, al menos Ya tenemos algo Algo construido Y pues bueno Alol Ok, perfecto Quite ese pollo Quite ese Quite ese pollito A ver Al menos ya tenemos algo Algo aquí construido Donde podremos Pasar la noche Al menos Podremos pasar aquí La noche Es más Aquí, de hecho Aquí puedo hacer Mi casa Me gusta este lugar Para hacerlo Como aquí Casa Y después Este A ver si podemos Hacer algo Algún edificio Aquí De aquel lado Les parece Pero bueno Eh Por el momento Vamos Vamos Ok Vamos a Vamos Vamos Ok Vamos con mi pico Vamos por piedra Antes de que Oscurezca Esto Esto de minecraft Que oscurezca El mundo de minecraft Vamos por piedra Señores Vamos por piedra Ok, aquí hay piedra Y para crear Nuestro primero Nuestro 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 Hornito Vale Para que vamos a crear Nuestro hornito Pues bueno Lo principal es Guisar Guisar Lo que El alimento Que tenemos aquí Este Coserlo O Asarlo Como lo quieran llamar Eso es lo primordial Pues tener alimento Este Por el cual Nos podamos sobrevivir Y llenar nuestro Nuestro Llenar nuestro Nuestra barrita De De alimento Vale Para que no tengamos Ningún Ningún pendiente De que Que si tienes Hambre O que no tienes Hambre Vale Este En fin Bueno Señores Más que nada He visto Que les Estaba Que les Estaba Que les Ha gustado Este Los directos De minecraft Señores Realmente Que si Seguimos Con el apoyo En los directos Igual En las series En las cual Este Ya están por Terminar Algunas series Como Infamous Pues bueno Vamos a seguir Con esta Pequeña serie Si llegamos A los Al menos Al menos Llegamos a los 15 likes En este Primer episodio De minecraft Este Ya para yo Tener Empezar a grabar El otro Episodio Señores Pues bueno Sería algo 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 Super Magnífico Señores El cual Pues ustedes Me vayan Diciendo Eh Aviéntate Esto Mejor Esto Y mejor Aquello Vale Ok No tenemos Carbón Pero vamos A utilizar Esta Maderita Para poder Este Guisar Nuestro 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 Perfecto Nuestro Cuérito Y allá De aquel lado Es Hay carbón Y pues bueno Lo principal Es ir por carbón También Este Y más que nada Pues bueno Vamos a hacer un pico Ok Antes de que se me queme Esta cosa Este Todo Vamos a Hacer palitos Vale Estos cuatro palitos Vamos Y bla bla Y luego esto aquí Y perfecto Vale señores Este Vamos Ya tenemos nuestro Ok Perfecto Creo que ya no Ya está Nuestro Nuestras primeras Chuletas Eso es bueno Nos dan experiencia Y bueno señores Creo que hay caballos Creo que hay caballos Aquí Este Hay algunas cosas Que todavía no sé Yo no sé Cómo montar Yo no sé Cómo 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 Montar un caballo Pero bueno Ahí con el tiempo Pues ustedes Me van a ir Diciendo Y qué es lo que Lo que quieren Que hagamos Aquí en esta Pequeña montaña Más que nada Vean Hay unas rosas Me las llevo Vale Perfecto Bueno vamos Por lo primordial Es el carbón Señores Vean Oh que perfecto De hecho me gustó Oh miren acá Aquí hay carbón Me está gustando Me está gustando Esta serie Me gustaría Que también dejaran Su like Y ya dijimos Que si llegamos A los 15 likes Señores Va a seguir Esta pequeña serie De minecraft Y por ahí Tengo algo pendiente Con el señor Rex El Rex El gamer Vamos a hacer Alguna serie O a lo mejor Ya implemente Esta serie Con el mismo Vale No sé Puede ser una serie Con unos mods Ahí más o menos Búbulu Buenos Y más que nada Pues bueno Sabemos que Lo importante Es llegar a los 15 likes Para que se suba El otro episodio Y yo grabarlo Automáticamente Y pues bueno Cada vez que Rompamos Ese pequeño record De los likes Pues bueno Vamos a seguir aumentando Este Vamos a seguir aumentando Un poquito Los retos Vale En los likes Señores Ya saben que la meta Son 15 likes Señores Para que Para que Pues este Se suba El otro episodio De minecraft Las aventuras Bueno no aventuras En el mundo De Fibelandia Vale No en el mundo De vegeta 777 Sino en el mundo De Fibelandia Vale Y hacer Y hacer Una pequeña tradición Este Si les gusta Pues bueno Vamos a seguir Subiendo minecraft Como lo comento Este Y disculpen Si me quedo Un poquito callado Es porque Escuché algo Por acá Creo que Escuché un cerdito Miren calabazas Esto es bueno Calabazas Calabazas Ok Las calabazas Yo sé que Sirven para Para Pues más que nada Pues para Como adorno Ok perfecto No se me vaya a perder El área Donde estaba Bueno seguimos Encontrando más carbón Y lo primordial Señores Yo siempre lo que hago Cada vez que juego minecraft Pues es encontrar carbón ¿Por qué carbón? Porque realmente Pues bueno Las velitas son indispensables Y aparte Que ya está Anocheciendo Y esto ya no me agrada Este Este carbón Lo agarramos Y nos vamos Para nuestra casa A construir Al menos Esperemos que esa casa Donde la habitamos Pues nos encuentre La una bruja Realmente desconozco Si dice Si hay brujas Aquí en esta pequeña versión La que es la La 1.7.5 En los comentarios Me dirán Si hay Si hay brujas O no hay brujas En esta versión De minecraft Pero bueno Saben que Ya está anocheciendo No me agrada Esto Y bueno Al menos Ya estamos sobreviviendo Hola señora oveja Estamos sobreviviendo El primer día Vamos a poner Nuestra pequeña espada Y vamos Vámonos para allá Señores Vámonos para allá ¿Vale? Que aquí Espantan señores Creo que me viene De este lado Si me viene De este lado Perfecto Ya está Nuestra pequeña casa Señores Acá está Nuestra pequeña casa Ok Perfecto Creo que haré Una puerta De madera Al menos Si vamos A aventarnos Una puertita De madera Para que No tengamos Ningún problema De que De que si nos Atacan los zombies O que no nos Atacan Y pues bueno Y al menos Tenemos la puerta De madera Ya estamos Un poquito Un poquito Más Más a salvo Y tenemos Carbón Señores Vamos a hacer Unas cuantas Velitas Perfecto Tenemos 24 Velitas Y señores Ok Tú vas acá Y vamos a poner Una aquí Otra aquí Y otra aquí Al menos Para que estemos Bien alumbrados Vale Ahora vamos a hacer Nuestra camita Nuestra camita Creo que va así Y nuestros Tres cubitos Perfecto De lanita Ay mi cama Y nuestra cama La vamos a pegar Para acá Perfecto Este es el cuero Perfecto Al menos Ya tenemos Una cama Ya tenemos Donde dormir Y Bueno Que es aquello A ver Ok No hay nada No hay nadie Son puros patos O pollos Lo que lo quieran llamar Y pues bueno Vamos a dormir Y pues bueno Señores Vamos a seguir Buscando Cosas Aquí en el mundo De Minecraft Oh miren Un huevo Y bueno Al menos Esta casa La vamos a agrandar Me gusta Ese estilo Rústico Este De la edad Media Este Cúbica Ya saben Que estamos En la edad Media Cúbica Donde Todo es Cuadrado Señores Y a ver Si nos podemos Encontrar A Un A unos caballos Porque realmente Quiero un caballo Ok Wow Wow Perfecto Batalla épica Batalla épica Señores Madre mía Madre mía Ok Perfecto Lo derrotamos Logro 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 Desbloqueado Oh lava Wow Lava Ok Perfecto Lol Perfecto Cae esa oveja Oh Yo yo Un zombie Lol Lol Me está quemando Me está quemando Lol 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 Después vamos a estar Este A ver que podemos Encontrar Para acá No hay nada Estamos en Solitario Señores Ok Montaña Venimos de allá Mis chunks Pues bueno Ya saben que mi computador No es tan pro Por eso Este Pues tengo esa Calidad muy baja No en los chunks Aunque Aunque lo puedo subir Un poquito No se si 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 lo puedo subir Un poquito mas Pero pues bueno No me quiero arriesgar A que Pues a que vaya Lagueado el gameplay No Bueno señores Aquí vamos a dejar El primer episodio Y encontramos Nuestra primera casita Este No se siquiera Que detras de cámaras Haga O agrande Esta pequeña casa Ya que no me gustan Los techos Muy muy bajitos Pues más Vamos a crear Otra pala Ok Diablos A ver Quedó madera Si quedó madera Perfecto Me ha quedado Otro poquito mas Para acá Unos palitos Y Cuatro palitos Y Que tú no vas acá Lol Vamos a crear Un Un hacha De De piquito Y pues bueno Señores Realmente Me gustaría que dejaran Su like señores Para más Para más episodios De Minecraft En el mundo De Fibelandia No olvides dejar tu like Compartir Si no estás suscrito Pues te invito A que te suscribas Señores Detras de cámaras Pues bueno Voy a estar agrandando Esta casa Un poquito La voy a hacer Un poquito más grande Ok Si De hecho La voy a hacer Más grande Vamos a hacer Un poquito más grande Esta casita Para Este Que no No quede No quede No quede No quede No quede Nuestra casita Señores Pero bueno Espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Chavos Bye 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 No quede No quede